Bienvenidos a una emisión más de Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, donde les mostramos los eventos culturales más relevantes realizados aquí, en el Palacio Legislativo. Fue presentado el libro Historia Mínima de Rusia, del autor Raimel Matos, quien expone una mirada más cercana a la realidad de la nación rusa. En el Museo Legislativo se realizó el recital de bandas de gaitas del Batallón de San Patricio en el marco de la conmemoración del 176 aniversario de la defensa de Churubusco. Rusia irremediablemente atrae el interés de las masas, ya sea para elogiarla o despedazarla como tema de conversación. Así lo describe Rainer Matos Franco en su libro Historia Mínima de Rusia, presentado en la Cámara de Diputados como parte del análisis geopolítico que se realiza desde el Espacio Cultural San Lázaro. La obra editada en 2017 ofrece un recorrido desde la era paleolítica hasta la conformación del Estado ruso. Desmitifica hechos históricos que exaltan las opiniones sobre esta nación y pretende narrarlos con una mirada más fresca y cercana a la realidad. Todo en solo 326 páginas. Por último, ante los recientes sucesos globales que involucran a Rusia, el autor adelantó la posibilidad de una segunda edición, dada la importancia de este país en las relaciones políticas y económicas. Como parte del programa El Mundo en San Lázaro y continuando con el ciclo de conferencias sobre la historia y fundación de Turquía, se presentó la ponencia El periodo de los beilicatos, el surgimiento de los otomanos, a cargo de Mehmet Necati Kutlu, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara. El catedrático desminuzó los hechos históricos que dieron pie a la formación de Turquía, única nación que extiende su territorio desde Europa Oriental hasta Asia Occidental. A fin de continuar con la remembranza de la historia turca, Necati Kutlu invitó a seguir este ciclo de conferencias en una próxima sesión que tendrá lugar el 21 de septiembre en la Cámara de Diputados. Se llevó a cabo la ponencia El Batallón de San Patricio en defensa de la patria, en conmemoración de los 176 años de la batalla del convento de Churubusco y la gesta heroica de este escuadrón durante la invasión norteamericana en 1846. La doctora Tania Arroyo Ramírez, responsable del Archivo Histórico del Museo Nacional de las Intervenciones, destacó la importancia que tuvo esta unidad militar para el Ejército Mexicano, ya que coadyuvó en la defensa del territorio nacional durante los ataques estadounidenses. Estas actividades fueron coordinadas por el Espacio Cultural San Lázaro, el Museo Legislativo, la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Toledano y el Museo Nacional de las Intervenciones. A fin de enaltecer y recordar la lucha del Batallón de San Patricio, el sonido de las gaitas y tambores se hizo escuchar en la explanada principal de la Cámara de Diputados. El Archivo Histórico de la Cámara de Diputados tiene un papel fundamental en la construcción de nuestra historia política. Este resguarda entre sus muros la evidencia de nuestra evolución histórica. Conozco más del acervo que se resguarda aquí, en San Lázaro. Te invito a descubrir un tesoro escondido dentro de las paredes del Palacio Legislativo. Adentrarse en los archivos es como embarcarse en un viaje a través del tiempo. Los documentos preservados en su interior son testigos de la historia. El Archivo General de la Cámara de Diputados desempeña un papel fundamental en el proceso de construcción de nuestra sociedad. Resguardamos entre sus muros la evidencia del devenir histórico. La tarea de establecer un espacio para preservar los primeros trabajos legislativos se remonta a 1821, cuando la soberana Junta Provisional Gubernativa estableció el archivo en el antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo. Para 1829, el archivo fue trasladado al Palacio Nacional. Sin embargo, un incendio en 1872 redujo la Cámara de Diputados a cenizas, causando daños a la documentación. Ante esta circunstancia, la nueva sede fue el Teatro Iturbide, donde otro lamentable incendio en la madrugada del 23 de marzo de 1909 consumió una parte importante del archivo y la biblioteca, lo que llevó a un traslado provisional al Palacio de Minería. El 1 de abril de 1911, la Cámara de Diputados fue reinaurada en el Teatro Iturbide, donde la documentación sustantiva del proceso legislativo se preservó durante más de 70 años. En 1981, se construyó el Palacio Legislativo de San Lázaro, albergando todas las áreas de la Cámara de Diputados, incluyendo el archivo hasta el día de hoy. El archivo histórico de la Cámara de Diputados, a cargo de la Dirección General del Sistema Institucional de Archivo, es el custodio de un vasto patrimonio que no solo da testimonio de los procesos legislativos, sino que también posee un valor cultural incalculable. En este recinto, transitaremos por los congresos mexicanos, desde 1821, destacando el Libro I de la colección Libro Antiguo de las Actas de la Soberana Junta Provisional Gubernativa y Primeros Congresos Mexicanos. En él, está contenida el Acta de la Sesión de Independencia del Imperio Mexicano, con fecha del 28 de septiembre de 1821, la cual no solo da constancia de la consumación de la independencia de México, sino que es un registro fidedigno de los primeros años de la vida independiente de la nación, pasando por la documentación generada por las diversas comisiones desde 1892 que dan cuenta de las iniciativas y debates que han constituido el marco legal de la nación mexicana. Entre los más representativos se encuentran aquellos que durante un proceso legislativo refieren la evolución de la lucha por el voto de la mujer mexicana que se logró en 1953. Los impresos de la historia parlamentaria, la colección del Diario de los Debates, bibliografía especializada en legislación mexicana que datan desde 1842, misma que es de gran importancia para el conocimiento del marco jurídico de nuestro país, porque en ella se recapitulan los decretos que forman parte de la labor legislativa, así como su evolución. De la colección Credenciales de Legisladoras y Legisladores, de los años de 1912 al 2000. Al respecto, y sin restar importancia en la investidura legislativa de cada una de las diputadas y los diputados que aparecen en este grupo documental, se cuenta con credenciales de momentos y personajes trascendentales en la vida nacional. En estos grupos documentales se hace evidente que, a lo largo de estos más de 200 años de historia legislativa, el Archivo General de la Cámara de Diputados tiene la gran responsabilidad de preservar la memoria del quehacer legislativo de nuestro país. La Dirección General del Sistema Institucional de Archivo mantiene su compromiso de promover una gestión adecuada de los documentos y garantizar la preservación del patrimonio legislativo, ofreciendo a la población en general la oportunidad de explorar la riqueza histórica de nuestra nación. Con ello, se busca difundir y enriquecer el conocimiento de la historia y la cultura legislativa a través de los mecanismos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. El historiador francés Marc Bloch dijo, los documentos y la información son como un testigo, habla solo si se le interroga. Es por ello que te invitamos a conocernos. La doctora María Vázquez, directora de las Bibliotecas Legislativas, nos presenta la obra de Juan Goethe. En nuestra recomendación, conoceremos más del pensamiento y, sobre todo, las obras que se resguardan en las bibliotecas de este reconocido autor. Poeta, dramaturgo, novelista, erudito que dominó teorías relacionadas con la química y la física y que innovó con su pensamiento en distintas ramas, incluidas la anatomía humana. Hoy hablamos de Johann Wolfgang von Goethe, nacido en Frankfurt en 1749. Goethe es considerado un clásico entre los clásicos, en la misma línea en la que podemos considerar a Homero, Shakespeare, Dante, Virgilio. Y, sin duda, Goethe es uno de los autores fundamentales de las letras del mundo occidental. Hoy quiero hablarles acerca de su obra presente en las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Fausto es, sin duda, la obra más reconocida y quizá la más importante de Goethe. Tenemos aquí un recorrido impecable, poético, literario, que retoma de manera profundamente poética toda una tradición que nos viene desde la época medieval, que es la figura, la dicotomía entre el hombre, entre el ser humano y el diablo, el demonio, Mephistófeles. Goethe retoma esta tradición y en esta obra, en esta novela, nos entrega un Fausto que será único y formidable para las generaciones posteriores. Es una obra publicada originalmente en 1808, su primera parte. La segunda parte se publica de manera póstuma, después del fallecimiento del escritor. Aquí tenemos otra edición de Fausto. Esta es una edición incluida en la Biblioteca Universal, un proyecto formulado por grandes pensadores, entre ellos Alfonso Reyes, por ejemplo, y pues es una edición de Conaculta y de Editorial Océano, con un estudio introductorio distinto a la edición anterior. Y bueno, nos presenta las dos partes de esta historia de Fausto y Mephistófeles. Los padecimientos del joven Werther. Esta es una de las obras más conocidas de Goethe como escritor de ficción, aunque retoma esta historia con base en un hecho que le ocurriera a él mismo. Y como sucede en Fausto, tenemos la figura del propio Goethe y su propia autobiografía mezclada en esta obra, que tuvo una gran repercusión en su momento. De mi vida, poesía y verdad. Este es un libro que nos permite adentrarnos en la vida de Goethe antes de que formara parte de la corte de Weimar, donde erige una maravillosa biblioteca. Este es uno de los grandes logros de Goethe en el condado de Weimar. Y pues es una autobiografía de esta primera parte de su vida. Obras selectas. Por supuesto, les recomendamos este tomo, que incluye Fausto, Werther, las afinidades selectivas, y Germán y Dorotea, que es un conjunto de nueve cantos dedicados a nueve musas. Les invitamos a leer la obra de Goethe, presente en las bibliotecas de la Cámara de Diputados, sin duda uno de los clásicos más importantes de la literatura occidental. Estén atentos de nuestras redes sociales para mantenerse informados de las actividades culturales que se realizarán aquí, en el Palacio Legislativo. Les agradezco su compañía en una emisión más de Cultura en San Lázaro. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.